Hola chicos del YouTube, bienvenidos una vez más aquí a su canal de su amigo el aviario Martínez y bueno en esta ocasión les traigo a compartir esta máquina que sirve para limpiar nuestras semillitas de alfisle o nuestra comida de los pájaros para ahorrar un poco de dinero y pues no estar tirándola toda sino con esta máquina lo que vamos a hacer es limpiar lo que es nuestro alfisle que esté sucio bueno pues como pueden ver aquí voy a acercar la cámara, tiene dos cajoncitos en este cajón de este lado que es el lado izquierdo cae la semilla lo que es pues la semilla sucia y de este lado cae la semilla limpia se ve un poco así, lo que ustedes pueden ver así como polvito, no es polvito que sea tierra o algo así es el mismo polvito que suelta el alfisle porque esta máquina si limpia completamente lo que es el alfisle entonces aquí lo que vengo a compartirles es una demostración de cómo es que funciona esta máquina que está súper padre, súper buena y pues bueno, acá de este lado como pueden ver aquí arriba de la lavadora tengo lo que son una caja llena de alfisle que es alfisle sucio como ustedes lo pueden observar aquí está sucio es puro alfisle que está combinado, está mezclado es tipo de los canaris, es tipo de los periquitos pero pues todo este alfisle lo vamos a limpiar ahorita solamente les voy a hacer una como que una prueba o les voy a hacer como un ejemplo para que ustedes vean cómo es que yo la limpio y pues bueno, ahora de este lado como pueden ver aquí tiene una puertita que aquí es donde le vamos a ir echando lo que es el alfisle no sé si se alcanza a ver bien esta puertita es la que no la vamos a cerrar o sea, hagan de cuenta que nomás la vamos a abrir y con este trastecito que es como un comedero así vamos a echarle pero primero antes de eso pues hay que prenderla, ¿verdad? aquí en este tiene un interruptor donde se prende y se apaga entonces aquí le vamos a y ustedes pueden oír el ruidito si es que se oye no se oye muy fuerte, fíjense, se oye más o menos consta de un ventilador un extractor, perdón, que viene siendo este de aquí que ustedes pueden ver aquí le pusimos una cáscara de huevo esas como cartulinas pero gruesas para evitar un poquito más lo que es el que sople más fuerte, perdón y de este lado tiene una mallita que sirve como filtro para que no aviente completamente la basura hacia afuera sino que solamente como el polvito y todo eso entonces pues aquí espero que se vea bien vamos a agarrar una una cubetita y vamos a hacer la prueba mientras lo vamos a echar aquí ustedes van a ir viendo acá abajo en la parte de ahí como es que va cayendo y lo va limpiando super, super, bien esta es una manera muy fácil de ahorrar esta limpiadora del pistle esta nosotros la mandamos a hacer no sé si recuerden las personas que ya tienen siguiéndome tiempo aquí en el canal yo ya les había subido un video de una limpiadora del pistle que teníamos anteriormente a esta estaba hecha de tubos de PVC de esas tuberías para el agua y todo eso estaba hecha con eso y después aquí hicimos esta bueno hicieron este modelo como en una maqueta de cartón la llevamos a una carpintería y ahí mismo nos la hicieron ya nada más nosotros pues le tuvimos que hacer unas modificaciones para que funcionara totalmente bien y pues que nos diera lo que es el rendimiento que tenía que dar o sea que nos sirviera realmente para lo que la creamos entonces pues esta limpiadora del pistle la verdad está muy padre si ustedes pueden hacer una quieren hacer una pues está muy padre la verdad que sí chicos y mis chicas porque yo sé que hay chicas que me siguen que también se dedican a lo que es la pues canaricultura algo así se le llama y a criar periquitos o otro tipo de aves entonces pues esta es una muy buena opción para ahorrarnos unos centavitos en no estar tirando la semilla totalmente o estarle sopli sopli a lo que es la comida de los pájaros porque también eso sí cansa chicos yo me acuerdo que cuando yo no tenía esta máquina o la otra pues le teníamos que estar sopli sopli sople entonces sí cansa y pues bueno mis chicos dejen ya nada más fíjense aquí todavía sigue como una basurita no sé si se alcanza a apreciar porque sí se ve como sucio esto pero les digo que es el mismo polvito bueno ya una vez que está así yo no voy a apagar la máquina o sea les voy a enseñar lo que es el alpiste este es el alpiste bueno vean cómo sale a ver ahí vean cómo sale súper 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 limpio entonces aquí me ahorro unos buenos centavitos para pues no comprar tanto y acá de lo que le hemos echado vean toda la basura esto es pura basura pura 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 basura mis chicos y mis chicas porque yo sé que también me siguen es pura basura esto vean todo esto ha salido de lo que de los cuantos vasitos que hemos echado aquí en lo que es la máquina y pues obviamente vamos a seguirle limpiando y como les decía mis chicas y mis chicos pues aquí yo sigo limpiando porque pues ahorita vamos a ir por comida y voy a traer unos unos nidos para los periquitos porque voy a empezar a separar parejas también les tengo un video de eso les voy a enseñar una periquita que está realmente en celo y otra periquita que no tiene celo para que ustedes más o menos vayan sabiendo o vayan dándose vayan dándose una idea de cuándo es que su periquita ya anda en temporada de pues copular o aparearse con su pareja con su pareja hay gente que me ha estado preguntando este que que tiene que porque esos periquitos a pesar de que ya tienen como un año juntos y así no 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 se aparean o no ha salido la periquita buena para tener pues hijos o la perica o el macho o la hembra cualquiera de los dos y yo les recomiendo a ese a esas personas a esos suscriptores que me siguen a esos fieles suscriptores porque yo sé que son fieles y yo sé que ya me tienen mucho tiempo siguiendo es que si ustedes ven que no les funciona lo que es la pareja de periquitos o así cambien a la hembra o cambien al macho o sea cualquiera de los dos lo pueden cambiar cambienles cambienles de pareja metanlos crúsenlos con otro tipo de pájaro o sea con otra otro perico o ya sea con otra hembra para que les vaya dando resultados porque muchas veces este hay pájaros que no funcionan aunque ustedes los vean que son cariñosos entre ellos pero no funcionan o sea no les van a sacar cría tienen que saber formar lo que es una pareja por eso yo siempre les digo que hay que fijarse muy bien si ya se andan conociendo o si ya se conocen los pericos o si el perico ya anda cortejando a la hembra hay muchas veces también que el macho copula con la hembra y no es fértil el macho entonces ahí tenemos también pues el problema de que pues de que no como no es fértil pues nunca van a sacar crías entonces hay que cambiarlos eso es una es una recomendación que yo les puedo hacer a ustedes para que ustedes puedan sacar sus crías y pues bueno este video ya se va a acabar chicos porque ya me tengo que ir a comprar lo que es la comida si no se me va a hacer tarde ya no voy a poder llegar a comprarla me van a cerrar pero solamente les quería mostrar lo que es esta máquina que está súper guau vean aquí está esta es toda la comida bueno toda la cascarita esto vean la limpia muy bien la verdad que si la limpia súper 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 bien y este el de este lado este es el puro al pistele bueno vean como lo deja súper limpio lo que me gusta de esta máquina es que le quita el polvito por eso aquí se ve polvito entonces es eso que deja la pura semilla o sea no no lo deja polvoso o así recuerden que la mixtura o el grano que le den a sus aves siempre debe estar muy limpio porque recuerden que pues es el alimento que ellos van a comer y si no pues se les van a enfermar y pues bueno hasta aquí el video espero que les haya gustado les haya gustado mucho este video les haya gustado esta máquina limpiadora que pues les traje aquí a compartir a ustedes este y pues bueno nos vemos en el próximo video espero que les haya gustado mucho recuerden darle un súper like al video si les gustó eh compartirlo en sus redes sociales para que más gente pueda llegar a empaparse de esta pues como comunicaciones o estas estos videos que yo les paso aquí a mostrar a ustedes y pues que más les puedo decir mis chicos muchas gracias por seguirme muchas gracias por ese apoyo que le han dado a este canal suscríbanse no cuesta nada y denle un clip a la campanita recuerden que si no le dan un clip pues youtube no les va a notificar cada vez que yo subo un video y no van a estar al día con ellos y les traigo más videos de periquitos porque de canarios pues todavía no es época entonces me voy a enfocar mucho en los periquitos a tratarles de dar más información acerca de ellos ya que yo tengo como 3 años ya con 3-4 años criando periquitos y la verdad me han dado muy buenos resultados los consejos que yo he mismo puesto a práctica y he aprendido de otros canales de otros criadores y pues bueno mis chicos también les voy a mostrar un alimento es como complemento para la alimentación de los periquitos y de cualquier tipo de ave luego se los muestro en otro video por mientras en este video yo creo que va a ser todo como les dije compártanlo comenten debajo de esos comenten debajo de este video que tal les pareció esta máquina y si tienen la oportunidad de hacerse una hagan su maqueta y este y mándense a hacer una con un carpintero la verdad sirve mucho y ahorras mucho dinero en comida es lo que queremos ahorrar y pues ahora si se despide su amigo Jesús de la Vierio Martínez y nos vemos hasta el próximo video chao chau chau chau